Chiqui, Chiqui, te estoy arreglando, tu silla de masaje, mírelo, mire que bonito, este forro, este salió bien. Este, hay que volver a ponerle otro, este es como era antes, este es como se ve, ahora, pues este salió mas o menos bien, este, ok, se puede poner mas cosas, entonces, se me acabo el forro, tengo que ordenar mas. Salió mas caro el forro que la silla. Salió mas caro el forro que la silla. Salió mas caro el forro que la silla.